El ocultamiento de cuerpos en fosas clandestinas de Jalisco ha tenido a su principal exponente en la organización delictiva considerada dominante, el Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque no ha sido el único grupo criminal que ha recurrido a esa práctica en el Estado. Las investigaciones que desarrolla la Fiscalía para dar con los responsables de estas inhumaciones han recolectado indicios que apuntan a la autoría del Cártel Jalisco en al menos 13 fosas donde yacían 41 cuerpos. Estas fosas fueron halladas entre 2002 y 2015 en Puerto Vallarta, Bolaños, San Martín de Bolaños, Amatitán, Agualulco, Encarnación de Díaz, así como en Tlaquepaque y Zapopan en la metrópoli de Guadalajara. Entre estos hechos que la Fiscalía atribuye a ese cártel está la fosa detectada en Zapopan en diciembre de 2013 en el poblado de Palo Gordo, donde se encontraron en un solo sitio 17 cuerpos, de los que hasta 2015 se había identificado a 8. Esa narcofosa sigue siendo aún la más grande localizada en Jalisco si se considera que los 75 cuerpos extraídos de la barca de noviembre de 2013 a enero de 2014 estaban distribuidos en 37 fosas distintas. Las fosas donde se presume la mano del cártel Jalisco son investigadas con una decena de averiguaciones, 8 están consignadas y un par seguía en integración en 2015. No obstante, solo en 3 hay detenidos, son 8 sujetos. Otros cárteles que según la Fiscalía habrían estado detrás de fosas clandestinas en el Estado son el de la Corona, la Resistencia y del Milenio. De 2007 a 2015 en Jalisco se abrieron 81 averiguaciones por fosas clandestinas, pero el 67% seguía sin conclusión en 2015, solo el 31% sí están consignadas y un par se archivó. Además, 63 de estas averiguaciones, o 78%, no tienen un solo detenido, mientras que en el resto se aprendió a 38 sujetos. Finalmente, solo en 6 de las 81 indagatorias hay personas condenadas, son 11.